Buenas señores, ¿qué tal estáis aquí? Estamos aquí en un nuevo vídeo, aquí cocinando un poquito. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es la concentración de la salsa máxima, ¿no? Es coger las salsas que tengamos a mano. Mira, ¿os acordáis de esta del otro vídeo? Esta pica un puñado. O sea, esta... Cuidado, ¿eh? Que esto es... Bueno, cogemos las salsas que más piquen y, bueno, un poquito... Espera un momento. Tío, qué chus. Así que, bueno, lo que tenemos que hacer lo primero es meterle fuego a la candela. Ah, mira, me pasa una cosa. Y es que este fuego es el más roto. Porque mira, hago así... No, se me queda pillado. Entonces lo que he descubierto es otro infalible. Lo alicate. Ahorna. Uy. Y ese me truco para encender la candela. Bueno, pues mira, vamos a hacer esto. Ponemos una sartencilla, ¿no? Un chorrancita de aceite de oliva. Bueno, esperamos a que se caliente un poquillo el aceite, ¿no? Así. Esto es porque lo hacen los cocineros. Esto no entienden yo. Bueno, pues ponemos ahí. Ay, mi madre de Dios. ¡Ay, me sale el aceite por encima! Bueno. Y una vez que ya el aceite está un poquito calentito, lo tiramos. Y ahora cogemos un media docena de huevos, ¿vale? ¿Esta docena de huevos es mía? Media. ¿Qué dices? Que la compré yo. Bueno, pues no da igual. Cogemos un huevo. Lo echamos con cuidado. O sea, para que... Mira, yo, por ejemplo, yo quito las cáscaras, pero las podéis dejar porque, bueno, el calcio es bueno. A ver. Luego vamos condimentando, ¿no? Yo, esta salsa es una puta mierda. No, pero ya uso. Lea... Lea a Perrins. Ya verás. Vamos a echarla aquí un poquillo. ¿Veis cómo esto? Está burbujeando aquí. ¡Nadie! ¡Que no os preste una espátula! Aquí está. Que no se os vaya... Que no se os eche... ¡Ay, Dios mío! Que no se os eche el tiempo encima porque, claro, tenéis que echar los huevos rápido. Y echar un poquito de picantito. Ahí está. Lo vamos removiendo para que esto no se vaya pegando, ¿no? Y cuando hayas que el revuelto, aquí un poquito bien hecho, es cuando le echamos el ingrediente especial. Y aquí tenemos el libro perfecto. ¿Eso qué es? Bueno, esto es lo que venía presentado hoy, era un libro. Que hemos hecho manjes a lesb y yo. Ha sido un libro que, bueno, imaginad que te dan la oportunidad de hacer un libro. Os preguntáis, joder, nos juntamos los tres y decidimos al final de hacerlo porque es una oportunidad muy bonita, ¿no? De eso de dejar tus huellas escritas ahí en un papel que lo vaya a ver toda la gente, ¿no? Está muy guay. Y bueno, esto... ¡Uy, el fuego! ¿Qué es el libro? Pues en el libro hay un poquito de nosotros, hay un poquito de nuestra vida, de nuestros comienzos, pero también hay mucho de videojuegos, ¿no? El típico... Por eso se llama salseo gamer, ¿no? ¿Qué pasa? Gamer, sí, se llama gamer. Esperad, porque ya vendrá el típico de... ¡Oh, gamer, eres un moderno! ¡Gamer, no! A ver, esto es lo biológico. Si se supone que un cinéfilo es alguien que le gusta el cine... ¿Uno que le gustan los videojuegos? Videojuegos. ¡Golfilo me parece muy feo! ¡Friki! Sí, no, es Friki engloba muchas cosas. ¡Viciado, viciado! ¡Viciado, psst! Pero tú puedes ser un viciado hasta las drogas. ¿Qué? ¿Te gusta la droga, no un viciado? ¡Vicioso! Esto es un gamer, ¿no? Un gamer es un tío que juega videojuegos. ¡Punto! O le lleve poco tiempo o no. Mira, que te dé rollo, que el libro está de puta madre, no hemos forzado mucho. Es una especie de novelilla gráfica, que bueno, no gráfica. Humor gráfico, ¿no? Dibujillo, tal. Hay también recetas mías. El libro está lleno de todo. Tiene, bueno, está... Está para comérselo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es partir... Para probarlo, ¿no? Tenemos que partir... ¡Fuera de mi vídeo! ¡Fuera de mi vídeo! Bien, y sacamos lo que viene siendo, bueno, ya un poquito de libro. Entre... Temas de hoy. Eso. Pues nada, estamos editando el vídeo tan tranquilamente cuando me doy cuenta que el vídeo acaba así. Aquí, así acaba. Temas de hoy. Eso, ¿no? ¡Ahí! 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 ¡Ahí acaba, ¿sabes? Después, ¿sabes? Pero es flipante, es flipante. Acaba ahí. Porque se le acabó la memoria de la tarjeta. ¡Se acabó ahí! Y después Mangel grabó otro vídeo y a él sí se le grabó. No, pues a mí no. Así que lo que voy a hacer es comerme otra vez esa mierda para vosotros. Bien, pues vamos. Ahora, doy la gracia a Dios de que somos unos putos cerdos y nos limpiamos, entonces sigue la mierda de aquí de ayer. Yo le voy a coger el puñetero libro y le voy a echar lo de antes y voy a arrancar otra página. Mira, ¿cuál es? ¿Qué página? El gato, el gato. El gato, no. Aquí, Game Over. Esta página la voy a echar aquí. Le voy a echar un poco de esta mierda. Ahí. Mira, esta es la... Por aquí. ¡Mía! ¡Es mía! ¡Mi puñetero página! Ahí está. Pues nada, tío. Pues la tendré que comer porque esta mierda solo te pasa a mí. ¿Te vas a comer? Me siento mucho que lo había acabado el vídeo como lo había acabado ayer porque al final pasó una cosa terrible. O sea, esto pasó ayer y se te ha gustado que lo había acabado. Pero la tecnología es que le gusta tocarme los huevos. Pero nada. Bueno, si te tenéis dudas, cogemos un procesador AMD64, el cualquiera. Y mira, este. Este es uno de mis favoritos. Y va rebañando y os lo coméis como... Como el que os va comiendo... Bueno, pues nada. Bueno. Pues ahí sí. Que bueno, he sacado un libro. Espero que os guste mucho. Vamos a hacer, aparte de todo esto del libro, vamos a hacer un tour por diversas ciudades. Así que el fin de semana que viene, el fin de semana del 24-25, estaremos en Sevilla y en Málaga. Que bueno, iremos con un autobús, estaremos con vosotros, firmaremos. Y bueno, todavía no podemos decir la fecha exacta. Bueno, la fecha sí, el 24-25, pero la hora exacta y el lugar no lo sabemos. Ahí saldremos por Twitter. Así que está muy atento. Y otra cosa. El libro en Latinoamérica saldrá. Saldrá. No sabemos cuándo, pero sí, saldrá. Antes de verano, puede ser. Pero no lo sé yo. Así que no me pregunte ya misma. No lo sé. Eh, que os quiero un huevo. Voy a hacer un unboxing del mando de la Play que me han pintado. Así que no lo sé. Sobre todo. Gracias.